Escúchame, por favor, baja ya, necesito hablar contigo en serio Vale, 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 ahora bajo Ay, ahí está Natalia, mira, le está saliendo por ahí Mi objetivo es quedarme aquí y ser parte de la Máximo ¡Ah, ah, ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me está pegando! No, 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 no Pero ¿cómo vas a ser tú parte de la Máximo si eres el exnovio de Natalia? Vale, vale, cuidado Os explico rápidamente por qué vais a luciflipar Estaba tranquilamente durmiendo con Natalia Ya que ya sabéis que el exnovio de Natalia me metió un puñetazo y se fue corriendo Al ver que me había pegado, Natalia decidió quedarse conmigo con un final feliz O eso pensaba yo Porque esta mañana ha pasado esto ¿Por qué me está llamando mi ex? Amor, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no me lo coge? ¿Qué quieres, Alex? Mi amor, mi princesa, gracias por contestar ¿Qué quieres? Estoy durmiendo Con el tonto del Arta ¿Con quién va a ser? Alex, estoy durmiendo con Arta ¡Arta, despierta, Arta, despierta! ¡Alec, chiles! ¡Alex, cálmate! ¡Despierta! ¡Alec, chiles! ¡Alec, chiles! Voy a por agua, ¿vale? Voy a por agua ¡Que pares de chillar! Vale ya, vale ya Máximo Squad, buenos días Buenas tardes o buenas noches ¿No veis a Natalia como un poco rara, tío? Se ha ido como hablando con alguien O sea, creo que escuché una voz de chico Pero creo que está pasando algo Acabas de despertar a Arta El que se nos pilla Escúchame, por favor, baja ya Necesito hablar contigo, en serio ¿Qué quieres? Pegas de Salta ¿Cómo quieres que justifique eso? Escúchame, que te lo prometo Que he cambiado He venido a llevarme bien con Arta Y a solucionar todo esto, de verdad Te lo prometo ¿En serio, de verdad? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Claro, amor Tú me lo pediste Y yo lo voy a hacer por ti, te lo prometo ¿En serio? Podemos hacer ventos juntos Y vivir todos juntos De en paz de una maldita vez Y podemos ser amigos todos Y pasarlo súper guay Claro que sí, mi princesa Pero baja, que tengo un regalo que te va a encantar Vale, vale, vale Ahora bajo Vale, vale Tú espérate, ¿eh? Ahora bajo Bien, bien Toma, toma Toma Por fin se van a llevar bien, por favor Gracias al cielo y a la tierra Así que yo voy a bajar Lo importante que no vea ahora mismo la cámara Me voy a hacer el dormido Y simplemente voy a espiar Por cierto, he visto que Natalia ha hecho muchos vídeos Con unos muñequitos que son los Sony Angels Por lo tanto, le he traído este peluche Os presento los Sony Angels de Stitch Son súper, súper limitados Y a Natalia le van a hacer una ilusión terrible Natalia, ¿qué haces? Ahora me estoy cambiando el pantalón Ay, Natalia Ah, pero por favor, da un abrazo Voy a pasear a Maxi Rayo, ¿vale? Dame un abrazo o algo ¿Quieres un abrazo? Sí Uy Eres como un osito, ¿eh? Sí Ay No sé, pues no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Que se va a pasear al Rayito y al Max? ¿Y se viste con unos jeans? Algo aquí no me cuadra No entiendo absolutamente nada Pero sí, mirad Si Max está justamente aquí Ay, Max Mira, ahí está Natalia Ahí está Natalia Es una mentirosa, es una mentirosa Mirad, está saliendo por ahí No se ha ido a pasear a los perros Se ha ido a hacer algo más Tengo que hablar con Guille Tengo que hablar con Guille urgentemente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi amor, estoy aquí Estoy Guille, ¿dónde estás saliendo urgentemente, Guille? Guille, Guille, Guille Pero, 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 pero ¿Qué está de fiesta? ¿Aquí duermiendo? Mira, la última vez que viene sin avisarme Lo siento, mi amor ¿Qué haces aquí? ¿Por qué ha venido? Para traerte esto Mira, 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 mira No puede ser, son lo que yo creo que son Son los Sony ¡Angels! Mira, mira No puede ser Son del Stitch Son del Stitch Son de Stitch Pero si son todos nuevos Yo no los tenía Hola, ¿cuándo estoy? Pues para ti Es verdad Todo para mí Todo, todo Te voy a bajar hasta la luna si puedo ¿Qué es eso? Eh, bueno, un peluche de reconciliación Pero es que el peluche como te lo ve harta Te va a matar No pasa nada Yo hoy vengo y hago las paces con él ¿Cómo hay que hacer las paces con él? ¡Elie, yeее! ¡Levanta, levanta! ¡Para, para, para! Urgente, urgente, urgente Natalia se le está yendo la pinza Se acaba de ir por la cara A la maldita calle ¿Se me ha acabado de levantar ¿Por qué? ¿Estas yendo a la calle? Sí, pero creo que está pasando algo muy raro Que llevé Por favor, necesito tu ayuda Por favor, necesito tu ayuda Vístete, por favor, vístete, ponte esta camiseta Y besa por Natalia Tiempo, ¿y por qué no puedes salir tú? Porque no sé por qué se ha ido, pero creo que es algo raro Tranquilo, que ya estoy listo Vamos para allí Vamos, vamos, por favor, Guille, vamos, vamos Tú ves, tú ves, tú ves Se va a cagar, me va a contar todo, me va a contar todo Yo confío al cien por cien en que llevemos Al cien por cien Y yo me voy a ir arriba porque estoy ahora mismo muy nervioso Y voy a tomar el aire Pues he visto un vídeo de Unai que venía a la casa a buscar SIS que le daban el acceso a la Máximo Squad Y yo he venido a hacer lo mismo Voy a pedir todos los SIS para ver si puedo entrar ¿Es que lo dices en serio? Sí ¿Tú crees que la gente te va a decir que sí para entrar a la Máximo Squad? Que sí, con tu ayuda lo voy a conseguir Ya verás, vamos hablando con uno, con uno Y seguro que me lo dan Solo hay un problema ¿Cuál? Que te odian Bueno, pero eso ha sido hasta hoy Hoy me van a amar Sí, sí Si tú consigues que cinco niños te adoren No sé cómo lo vas a hacer Tú no te preocupes que yo lo voy a conseguir Pues yo te doy mi primer SIS Vale, vale, vale Pero... Vamos En fin De verdad, Máximo Squad No sé lo que está pasando Pero confío en Guille al 100% No sé si os estáis dando cuenta también a nivel personal Que es como que Guille está siendo bastante más amigo mío ya en estos días Así que me alegro bastante, bastante, bastante ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está una y abril agarrados de la mano Que se están yendo por el Máximo Parque ¿Qué tal? Esto tengo que espiarlo Esto tengo que espiarlo Sí o sí Vale, me cambio y voy a ir rapidísimo Me he metido por ellos Vale, vale Vamos a por tu primera víctima ¿Quién? Has tenido suerte, es Sergi No, Sergi, no Que el otro día nos peleamos Y no, no, no Escúchame, hacemos una cosa Tú entra, ciérrale los ojos Tápaselos Y yo entro Porque como me vea de primeras Me va a reventar ¿Seguro? Que sí, que sí Hazme caso Vale, vale, yo te voy a hacer caso Hola, Sergi ¿Qué haces? Hola, Nadia ¿Qué haces? Y haciendo una paradita De un nuevo libro De la diversión máxima Que aquí no ha pasado nada Paradita, si te está cayendo un poco ¡Calla! ¿Vale? Sí, sí, sí Yo me callo Muy bonita, muy bonita Ayúdame Te ayudo, te ayudo ¿Pero para qué has venido? Para decirte que el nuevo libro De la gran diversión máxima Está top 1 en Amazon Ya sabéis que lo tenéis disponible En todas las librerías Más cercanas de vuestra casa Es súper, súper divertido este libro La de verdad es que tiene Un montón de cosas para hacer A ver, Sergio Tengo una sorpresa ¿Pero qué sorpresa? A ver, sorpresa, pasa ¿Pero qué sorpresa es? Bueno, si te lo digo No es una sorpresa No, no, no Otra vez no, otra vez no En serio, en serio Cálmate, cálmate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me está pegando! Rápido, rápido, rápido Los voy a seguir Pero es que no estoy entendiendo Absolutamente nada ¿Por qué una y ahora De repente se va con abril? Creo que se han ido Justamente por ahí Máximo Squad Se han ido justamente por ahí Lo único que os voy a decir Es que Máximo Squad Os revelo el tercer cartel De la cosa que voy a anunciar El día 17 Aquí ya está Con absolutamente todas las pistas ¿Qué será? ¿Qué será? El día 17 Lo descubriréis Y si queréis que os muestre La siguiente pista El siguiente cartel Necesito que en este vídeo Llegamos a 35.000 pedazos de likes Todo depende de vosotros Yo tengo que seguir corriendo Por una y a por abril Que creo que se han ido Justamente a la zona de ahí abajo A la zona comercial Donde están absolutamente Todas las tiendas ¿Qué pretende Unai? No lo entiendo Natalia, déjalos solos Porfa Que tenemos que hablar Bueno, vale Os dejo solos A ver si consigues el sí Adiós Natalia 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 Hola, hola, Guille ¿Por qué te has ido solita a la calle antes? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo pasear? Eh, es raro Nunca has paseado sola Son paseos espirituales Mira, ves Sirven para que me dé como una planta O la fotosíntesis O la fotosíntesis Por favor, eh Que me lo he planchado esta mañana Si son niños Si van a pasar 24 horas romáticas ¿A dónde se han ido? Puede ser que se hayan ido A una tienda de juguetes Eso está bien Mira, yo he visto Que a ti en los vídeos Las chicas te medio rechazan Y eso Ya, bueno Yo conozco un montón de chicas No te podrías ni imaginar cuántas Te las puedo presentar Podemos hacer cenitas De aquí para allá Bueno Se ha acabado tu mala racha, tío ¿Y con harta qué? Tú no te preocupes Que yo hoy me encargo de convencerle Vale Y de que estemos todos aquí felices Vale, perfecto Pues mira Tú Y a mí Sí Muchas gracias Bueno, pues me vas a dejar pasar a la librería No, 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 no ¿Para qué quieres entrar a la librería? Si tú no sabes leer Claro que sé leer, listilla ¿Qué no vas a pasar? ¿Por qué? Porque estoy estirando Mira, solo te voy a decir una cosa Y todo el mundo lo ha visto Y quiero que lo comente en los comentarios Has cambiado un montón Desde que ha venido el tonto lava De tu ex aquí a casa Que no Que yo no he cambiado Que soy la misma ¿Ah, sí? Pues déjame pasar No, no, fuera Natalia, déjame pasar Dilla, vete fuera ¡Fuera! ¡Dios! No te soporto, a ti No te soporto, de verdad, tío No te soporto Déjame en paz Uf, menos mal Estaba ya nerviosa Se me llegan a pillar Es que sería el fin Vale, están comprando chuches Están comprando chuches ¿Para qué quieren chuches? No lo entiendo Oye, yo hay una cita romántica De golosinas Qué locura Creo que le está proponiendo una cita Ay, qué monos que son Eh, la parejita Qué monos Vale, vale, Natalia Lo he convencido Te lo juro No le convenció No sé ni cómo Ahora La siguiente persona Para mí es muy especial Y yo creo que a ti Te va a gustar ¿Sí? Vamos, vamos, vamos Dios, qué locura Chavales Estoy totalmente flipando Oye, ¿qué haces ahí? Bro, vas a flipar Voy a flipar, ¿por qué? Tío, Natalia está súper rara ¿A qué te refieres con Natalia? Está súper rara Vale, vale, vale Aquí se encuentra el hermano de Arta Unai ¿El hermano de Arta? Sí Mira, está jugando al Fortnite Yo todavía jugaba al Fortnite Sí, sí Está todo el día enganchado Como el hermano Tengo la táctica perfecta Ven, ven, ven Mira, lo primero Se ir a dar un paseo solo Aquí te quiero un paseo espiritual Está un poco loca Y lo segundo Que no me deja entrar ahí Donde la librería Sí que es verdad, Maximo Squad Que Natalia también Se había ido De una forma muy extraña Pero vas a flipar Literalmente Unai la comprobamos De los de chuches, chocolate Absolutamente Todo abril ¿Qué, qué, 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 qué Pues no lo sé ¿Y qué hago con Natalia, tío? Es que sí que es verdad Que es un poco extraño Lo que está haciendo, ¿sabes? Pues no sé, tío Lo que deberías de hacer Es ir a hablar con ella Y que te cuente Porque a mí no me va a contar nada Maximo Squad, algo raro está pasando con Natalia ¡Vamos a buscarla ya! ¡Hola! ¿Qué está aquí, tío? ¿Qué pasa? Me llamo Alex Encantado tú ¿Puedes ser tonta ahora o qué? No, no, cálmate, cálmate Pero que me dé un guapo Que se despide este pavo ¿Qué tal? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Escúchame, de verdad Porfa, dame una oportunidad Síndate un minuto Solo un minuto Y luego sigue jugando No, no, no Tengo una oportunidad Mírate la adaptación No, no, Unai Te lo estoy diciendo Que él está hablando Que él estaba jugando a poner No, no, no Escúchame, un momento Un momento Que tengo que hablar contigo De verdad Que sea una cosa de ti Que yo también tengo Y que podemos ser muy amigos No, no, fíjate después Cuando acabe la partida Cálmate y escúchalo, por favor ¡Te puedo despido! ¡Te puedo despido! ¡Te puedo despido! Vale, cálmate Unai, unai Escúchalo Escúchalo, díselo ya Tienes cinco segundos ¿A ti te gustan las motos? Pues yo tengo Una Kawasaki HDR ¿Por qué dices en serio? Sí, 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 sí Te lo juro Te la puedo dejar probar Si quieres ¡Yo no! Sí, sí, sí Podemos hacer rutas Por ahí Podemos hacer rutas De todo lo que tú quieras ¡Pero qué haces un montón! ¡Pero qué haces un montón! Es que a Arda nunca le gustan las motos Si yo entro en la máxima Las cosas van a cambiar Bueno, pues Si me dejas la moto Te digo que vale Tú no te preocupes Por eso que yo todos los domingos Te la puedo dejar ¡Sí, no! De verdad Vale, vale, vale ¡Me das tú sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! Ya puedes jugar Seguir con tu partida Que ya Luego vengo a hablar contigo Y te cheño la moto Ya verás ¡Ares, vamos! ¡Es todo chico! ¡Días! Adivinad qué Tengo chisme Tengo chisme Pero del que ya sabéis Tía, yo soy tuve Me han leído a una de una ex No sé que nos confundimos con él ¡Es nuevo! A ver ¿Qué tipo de chuche? ¿Las picantes o las dulzonas? Las picantes ¡Sí, súper fuerte! Con él Bueno, a ver chicas No sé ¿Qué outfit ponerme para luego? Porque cuando tú que haces una sesión de fotos Yo quiero ir arriesgada Pero no mucho A mí me gusta mucho el vestido Aquel rojo que tienes Que es tope de llamativo Sí, ya, ya Natalia Natalia, que vamos a hablar Ven aquí, hombre Natalia, ¿dónde estás? Hombre, pues claro que sí Que si no Contacones o sí Contacones ¿Los negros o los marrones? ¿Cuál de gampas? Negros 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 Sí, vale Y si tuviéramos que elegirnos un vestido pomposo y uno liso, ¿cuál elegiríais? Pomposo ¿Qué haces aquí? Este, Abril, este era el que pegó harta Chicas, os lo prometo que yo no he venido a malas Yo he venido pues a hacer las paces con vosotras y a llevarnos bien todos Bueno, chicas, él ha venido a hacer el bien ¿Veis? Como veis, no quiere hacer nada malo ¿Quién quiere? Natalia 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 Sí, exacta Así que es Otra, corta, muestra aún Vale Vete, vete por ahí Vale ¿Vale? ¿Tú, tú, 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 tú ¿Qué vasos ahí? Yo, yo Natalia 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 Pero hay que hacer algo No se va a quedar aquí Eso, hay que echarlo No, pero No me cheques Yo he venido amigablemente ¿Qué quieres, Natalia? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? No chilles Ven, qué pesado eres chillando Es que te veo súper rara, Natalia Es que estás súper extraña Estás ocultando algo, ¿eh? Yo Pero tú flipas Yo no estoy ocultando nada Natalia, te conozco más que a mi madre Estás ocultando algo sí o sí ¿Qué está pasando? Que no está pasando nada Natalia, de verdad Dime la verdad, eh Si no me voy a cabrear y mucho, ¿eh? Cabréate lo que quieras Pero es que no está pasando nada ¿Qué quieres? Sabes que te vas a ir por la ventana ¿Vale? Venga, venga, venga Pero, pero, chicas, por favor, por favor Escuchadme Quiero que me escuchéis un momento De verdad Yo sé que vosotras para Arta Sois súper importantes Y el otro día Pues se me fue la olla un momento Pero es que yo Os lo juro que soy muy buena persona Así que mira, he venido con un peluche y todo Se te fue la olla muy bien El peluche para Natalia Pero que Natalia ya tiene Arta ¡Peluche! ¡Que Natalia ya tiene Arta! ¡Que no te mueras! ¡Que me la has roto! ¡Que me la has roto, tío! ¡Que era para Natalia! ¡Joder! ¿Y de qué quieres hablar conmigo entonces? ¿Qué? Que hacía mucho que no podíamos hablar a solas ¿Un abrazo? Te doy un... Un abrazo Pero... ¿Qué pasa? Nada, definitivamente... Definitivamente está ocultando algo raro Vale, os lo explico rápido Yo he pedido unos cuantos sis Y ya me los han dado Pero me faltan los puestos Y sí que para Arta Sois súper importantes Y que los necesito Mi objetivo es quedarme aquí Y ser parte de la Máximo ¡Pero cómo vas a ser tú parte de la Máximo Si eres el exnovio de Natalia! Eh, voy a abrir No te preocupes Que a ver si Por si quieres ser parte de la Máximo Vale, ya tú estás loca Te voy a cantar los pelos Oye, pero te voy a cantar los pelos No, no, no No Vale, sí, tampoco, tampoco Es mi favorita de las dos Que lo sepas Vale, pues ya me estás caído peor ¿Vale, chaval? Te vas a ir por la ventana Vale, a ver, tranquilízate Porque, a ver A lo mejor es mejor que... Que se solucione todo Y que todo vaya mejor Bueno, a ver Le podemos dar una oportunidad más Eso, eh, chicas Todo el mundo necesita una segunda oportunidad Bueno, vale Sí, quédate Pero como me vas a pegar a Arta Vale, vale, vale ¡Vale, vale, vale! El, 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 el ¿Habéis dicho que sí? Sí Vale, pero no Juntéis a Arta, por favor Bueno, es un abrazo Como te lo leas Y otro Sí, te lo chillas Pero ahora viene lo más complicado El sí de Arta Y de Guille Yo creo que es lo más difícil para ser los de Arta Sí, yo creo que también, ¿eh? Porque Arta no está muy convencido de que te quedes aquí ¿Se va a liar? Para Esta es la habitación de Guille, ¿eh? Le vamos a dar un susto o algo ¡Guille! ¡Cochera! ¡Mira que sale! ¡Pero qué haces aquí! Pero, 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 pero no, de verdad Hoy, hoy a Malas no Hoy, hoy venimos a hacer las paces, ¿vale? Pero, ¿qué hace este aquí? Para ti, por todas las veces que nos hemos peleado Y por lo bien que nos vamos a llevar de ahora en adelante Una chuchón Venga Yo estoy flipando bastante Nos vamos a llevar bien, supongo, ¿sí? Sois muy buenos esta vez ha conjuntado Bueno, Natalia, después tenemos que hablar una cosita ¿Para qué? ¿De qué tenéis que hablar? De la habitación que voy a... Vale, 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 que pierde, vale, vale Es que hay muchas arañas Sí, muchas arañas que pican A ver, Guille, te voy a explicar que yo he hecho muy buenas migas con Alex, nos llevamos súper, súper bien Y creo que podéis llevarse bien con todos nosotros y llevarnos todos súper bien Bueno, a ver, no sé qué va a opinar hasta, la verdad Bueno, ahora déjate de arte, ahora estamos hablando de ti, portachón Bueno, Natalia, un poco raro todo, o sea, bien, buen rollo, pero... Piensa que es mejor que todo el mundo, nos llevamos bien y sin peleas Claro, tío, por eso te he regalado un peluche, imagínate, no le he regalado un peluche ni cuando estaba con ella, imagínate, te lo he regalado a ti Bueno, a ver, en realidad, no sé, está bien Si Arta acepta yo, pues os doy mi sí ¡No! ¡Yee! ¡Vale! Y así fue, se reunió toda la Maximo House para un final feliz de esta historia de odio ¿Qué hace este aquí? Ha venido a hablar contigo, de verdad, escúchalo, mira, te trae un peluche ¿Has visto? Yo le tengo un son de paz, Arta, por favor, no me quiero pelear El otro día me pegaste, payaso Es que estoy por coger este puño y reventarte la maldita cabeza ¿A qué has venido a mi maldita casa? ¿Y por qué vosotros habéis permitido que este payaso esté aquí? ¿Eh? Tienes un minuto, ¿qué quieres? Arta, te prometo que la otra vez se me fue la olla Pero yo no soy así, yo soy una persona buena y humilde y que te trae un peluche ¿Qué peluche? ¿Qué peluche? ¿Qué peluche? Que me dan igual tus malditos peluches ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? El otro día me pegaste ¿A qué has venido a mi casa? El otro día, fue el otro día, es pasado, ahora estamos en el presente y vengo de buenas Sí, pasada, reconciliarmente una hostia y ya es pasado Arta, están intentando hablar contigo ¿Qué me han agafado? Arta, es que le van a dar protes estos de chillar ¿Qué quieres? ¿A qué has venido aquí? A formar parte de la Maximus 4 Arta, es lo mejor, llevaros bien, hazme caso ¿O sea que todos queréis que este forme parte de la máxima? Sí Mira, te voy a decir una cosa, aquí vivimos mucha gente y no solo cuenta mi opinión Pero si todos habéis dicho que sí Sí Bienvenido a la Maximus 4 Te enchufo, ¿eh? Comigo esas confianzas, ¿no? ¿Entiendes? No, 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 que era broma Me cago en la maldita leche Venga, fuera, hombre Vale, chicos, acabo de ver a Natalia y a Varela que se están yendo de verdad Que, a ver, todos esos están por ahí Pero yo quiero saber qué van a hacer Porque no me da muy buena vibra Así que, vale, vale, cuidado, cuidado No me lo puedo creer Se acaban de dar un beso No, 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 no ¡Gracias!